Se espera que al iniciar el 2023 todas las unidades de taxi en el estado de Tabasco cuenten con la nueva cromática que impulsó la Secretaría de Movilidad. Dio a conocer el subsecretario Miguel Ojeda Durán. Explicó que un juez falló en contra del amparo que los taxistas habían interpuesto para no utilizar la cromática y por tanto se espera que a la brevedad posible cumplan con esta disposición. Puntualizó que no se acosará a los taxistas, sin embargo, sí se les exigirá la nueva cromática para poder realizar trámites ante la Secretaría de Movilidad. Tienen sus recursos, ellos tendrán que seguir moviendo sus recursos, pero inicialmente ahorita en la Secretaría pues tienen que cumplir con lo que quedó así de semana. Nosotros ya vamos a empezar a comunicarles a varias unidades. Hablamos más de unidades como el caso de Plus. Ellos ya deberían de estar cambiados y hay muchos que todavía piensan que están en la 074, que son precisamente la Unión de Centro. Ellos no pertenecen a Unión de Centro. Esos taxistas fueron dados por cada persona. Ellos ya deberían de haber cambiado porque ya deben de estar fuera de este trámite. No se puede hacer un trámite sin... ¿Ellos acusaban que se están deteniendo? Anteriormente. No, no se están deteniendo como tal ahorita. Pues si no, imagínate cuántos se hubiéramos detenidos. O sea, están todos todavía. El único es que a la hora de hacer un trámite tendrán que venir con la nueva cromática. Eso es lo que sí se tiene que hacer. Ahí sí, no los vamos a ir a acosar, pero definitivamente tienen que ir cambiando. El tiempo ya se acabó porque se supone que en el diario oficial que salió ahora seis meses nada más o ya se terminó en junio. Pero al final ellos se ampararon y bueno, el amparo ocurrió, pero al final ya con esto. Si nosotros nos pusiéramos en cuenta que ya todos tendrían que cambiar ya todos. Ahorita ellos irán paso a paso con sus trámites. Esperemos que sea este año donde ya ellos ya cambien todo y ya empezar el próximo año ya sin problemas. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.